Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video un poquito diferente, no tanto tipo vlog, sino el día de hoy les voy a hacer una receta para que esto cambie un poquito. ¿O sí? Sí, yo también cocino. Así que el día de hoy les voy a hacer una receta, por eso estoy aquí en mi cocina. Y vamos a hacerles unas tortitas de atún con verdura. Y puedes hacerla de la forma que tú quieras, pero yo le voy a agregar un poquito de verdura. Así que pues este es un video nuevo y espero que les guste y que sea de todo su agrado. Así que pues vamos a empezar a hacer estas tortitas. Bueno, vamos a comenzar con los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer estas tortitas de atún. Lo que vamos a estar utilizando, esto ya es opcional, cada quien le pone lo que cada quien quiere y cada quien cocina como a cada quien le gusta. Yo no soy muy buena en lo que son las porciones, en decirles, este, tanto por ciento le pones de esto ni de esto. Simplemente yo pongo a mi tanteo a lo que yo les sé tantear. Yo soy más bien de tanteo que ni de porciones. Así que yo aquí lo que vamos a estar utilizando será cebolla finamente picada. Voy a estar utilizando espárragos. Esto es opcional si tú le quieres poner perfecto. Si no le quieres poner puedes evitar ese paso, igual que la zanahoria. También voy a ponerle un poquito de zanahoria porque quiero que lleve un poquito más de verdura para que así los niños empiecen a consumir un poco más las verduras. Vamos a estar utilizando este chile campana o chile marrón. No sé cómo lo conozcan ustedes. Y vamos a estar utilizando lo blanco del huevo solamente. Y voy a estar utilizando un huevo. Vamos a ponerle sal, mayonesa, pimienta. La pimienta yo utilizo bastante en mis comidas. Es uno de mis ingredientes que mucho utilizo. Vamos a utilizar salsa inglesa, pan molido, harina. Y pues claramente vamos a estar utilizando el atún. Yo voy a estar utilizando este atún que es atún en agua. Pero tú puedes utilizar cualquier atún que tú quieras. Ah, mentira, este no es en agua, es en aceite vegetal. Pero tú puedes estar utilizando el que tú quieras. Igual lo vamos a escurrir para quitarle todo, ya sea el agüita o ya sea el aceitito. Y pues ahora sí vamos a empezar a revolver todos estos ingredientes. Ya una vez que he puesto el atún, realmente estos atunes eran demasiado grandes. Así que yo solamente estaré utilizando lo que son dos atunes. Ahora sí vamos a empezar a incorporar todos los ingredientes. Voy a empezar por ponerle, como caiga, esto no es como esto primero y luego lo otro. Voy a agregarle poquita sal. También de una vez voy a estar agregándole la pimienta. Yo lo voy a echar así. A mí me gusta mucho el sabor que le da la pimienta, como a veces también le da mucho el comino a las comidas. Vamos a estar utilizando una cucharada de mayonesa. Yo solamente voy a estar utilizando una cucharada de mayonesa. Unas gotitas, ay perdón, unas gotitas de salsa inglesa. Vamos a estar incorporando lo que viene siendo el pan molido. Vamos a agregarle al pan molido. Le vamos a agregar una cucharada y media. ¿Cuál es una cucharada y media? Yo le voy a poner así dos. Ahora voy a poner este, ahora sí, lo que viene siendo la harina. A la harina vamos a estar haciendo lo mismo. Una, unas dos. Vamos a estar agregándole. Y ahora sí voy a estar agregando todos los demás ingredientes que quedan ahí. Ya una vez que tenemos esos ingredientes ahí, solamente falta poner lo que viene siendo la clara del huevo. Ahí la vamos a estar poniendo. Y ahora sí vamos a empezar a revolver pues todo esto hasta lograr que todo se convierta en una masa homogénea. O no sé cómo se diga, espero que lo haya dicho bien. Vamos a empezar a revolver todo, todo esto. Aquí está finalmente todo totalmente revuelto. Al final le agregué una clarita más del huevo porque estaba un poco reseco. Pero así ya está totalmente revuelto todo. Ya nomás es cuestión de hacer las tortitas. Y comenzar a ponerlas en una cazuelita en el comal. Así que vamos a hacer eso. Aquí tenemos las tortitas ya familia. Las estamos ya, las tenemos en la estufa. Y estoy utilizando esta cazuelita pequeñita, chiquitita. Porque es la única de teflón que tengo. Ya está súper viejita. Pero es la única que tengo. Tengo las de Royal Prestige. Pero la verdad ustedes saben que esas cazuelas no me gustan porque siento que todo se les pega. Y aquí están, miren. Ahí las tenemos. Voy a empezar a hacerlas de poquito. Hice unas más chiquitas pues para los niños más pequeñitos. Y pues ahorita vamos a ver cómo van quedando. Así van quedando nuestras tortitas. Estas miren qué bonitas están quedando. Y se ven súper riquísimas. Ya ahora estoy poniendo solamente de a dos. Porque son muy fáciles de deshacerse. Hay que tener solamente cuidado con eso. Pero ahí la llevamos poco a poco. Bueno, y así es como terminaron nuestras tortitas de atún. Miren qué riquísimas se miran. Yo espero que les haya gustado este video. Que haya sido de todo su agrado. Y si es así déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y espero que se animen a poder intentar hacer esta receta.